A unas 22.000 personas, según la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, hay potencial para aumentar los números del negocio y la nueva directiva fijó como nuevos desafíos, la formación de más personal capacitado, la atracción de mano de obra extranjera y la continuidad del régimen de beneficios para desarrollar inversiones. Vamos a estar conversando sobre esto y para eso recibimos al presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, Amilcar Perea. Bienvenido, ¿cómo le va? Gracias por el espacio. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. 4% de la participación del PBI, más o menos, en la industria del software. ¿A cuánto se debería aspirar? Bueno, nosotros teníamos un plan para 2025 de llegar al 5%. Estamos muy cerca y estamos planificando para el 2030 una nueva meta que va a ser ambiciosa. Nosotros duplicamos nuestra facturación cada 10 años. Somos el sector que más crece en la economía nacional, pero además, cuando medimos esas cifras, no se están considerando toda la transversalidad que logramos hacia las otras industrias, donde con la tecnología generamos productividad y generamos mejoras en diferentes rubros. Cuando se habla, por ejemplo, del desafío de la robotización en el mundo del trabajo, en realidad lo que está ocurriendo, entre otras cosas, es esta tecnificación que tiene que ver con, entre otras cosas, la industria del software. Pero no lo pensemos tan lejos. Miralo, por ejemplo, en la comercialización, en la capacidad de generar valor sobre la comercialización. Hoy en día nuestras carnes tienen trazabilidad y eso es informática. Hoy en día la logística tiene muchísimo de tecnología. Hace unos días hicimos un evento por el 35 aniversario de la CUTI y luego de presentar estas cifras, que son fantásticas, esos 22.000 personas que empleamos directamente, si miramos los empleados informáticos en otras empresas que no son puramente de tecnología, llegamos a 50.000 empleos. Esos 50.000 empleos además pagan el triple de lo que se paga normalmente en el país y además generan mucho valor. Cuando quisimos resumir eso, invitamos a dos empresas que no tenían nada que ver con nuestro rubro, Grupo RAS, una empresa de logística, y Montes del Plata, una empresa forestal. Y el Grupo RAS se definió como una empresa tecnológica y Montes del Plata decía no podríamos competir en el mundo si no fuera por la tecnología aplicada que lleva nuestra industria. Entonces, realmente ese impacto general que atraviesa la tecnología que usan ustedes mismos, lo que es la inteligencia artificial para productivizar a cada uno de los sectores, realmente genera que podamos tener un impacto muchísimo mayor en los próximos años. El crecimiento que viene teniendo este sector, usted hablaba de duplicar la facturación cada 10 años, ¿es similar al crecimiento que tiene este sector en otros países del mundo? Yo creo que nosotros lo aprovechamos muy bien. Bien, el sector crece en todo el mundo, sin duda, pero nosotros realmente vamos a la cabeza de eso. De esas exportaciones que nos llevan al quinto lugar, solamente superado por la soja, la carne, la celulosa y el turismo, son 1.800 millones de dólares anuales. El 85% de eso se exporta a Estados Unidos. Y nuestro segundo mercado receptor de exportaciones es Reino Unido. Eso quiere decir que la calidad de nuestros productos, la calidad de nuestro software, es absolutamente de liderazgo mundial. Lo que necesitamos para poder captar todo ese potencial que tenemos, es justamente seguir trabajando en la apertura de mercados y en las condiciones para poder acceder a esos mercados. La calidad la tenemos, necesitamos que los chicos, y por eso agradecemos muchísimo este espacio, para que los chicos, las familias que están optando por qué estudiar, opten por estudiar tecnología. Ahí mismo quería consultarte, porque hablamos de un sector que da empleo hoy a 22.000 personas, que tiene desempleo cero, pero que cuando vamos a las opciones justamente educativas, no siempre aparecen como las más destacadas, estas, las de la tecnología. Entonces, ¿cómo y qué es lo que hay que hacer para que en los sectores educativos que forman a los futuros adultos, bueno, estén mirando más a estos lugares? Paula, nosotros a veces parecemos injustos porque siempre pedimos más, pero lo que se viene haciendo realmente a nivel de las universidades, a nivel de la UTU, en el interior, a nivel de la UTEC, con la Universidad de la República, el otro día el decano de Ingeniería de la Facultad de la Universidad de la República decía, precisamos el doble de ingenieros de los que ingresan cada año, es muchísimo, y cuando vemos las tasas de inscripción crecen en todos estos rubros. Pero necesitamos realmente que los chicos a nivel del liceo, a nivel de su formación básica, primero tengan las condiciones de pensamiento computacional, análisis crítico, elementos que le van a servir para una carrera tecnológica. Segundo, desmitificar que somos una industria que requiere genios en matemática ni cosas por el estilo, ninguno de nosotros lo somos, hay algunos que sí, son fantásticos y bárbaros, y trabajan en cosas muy específicas, algoritmos y demás, pero la mayoría de nosotros no precisamos esos. Entonces, no estamos logrando que en la base, en los chicos que estudian, opten por formación que les va a permitir desarrollar una carrera tecnológica. Hoy en día, solo el 13% de los chicos en bachillerato, toman opciones que le permiten llegar a una carrera tecnológica. Pero además, Paula, hay otro tema que también es súper importante, porque en eso se está trabajando, se está cambiando la forma de educar, se está incentivando, lo que está haciendo Seibal es fantástico. Hoy en día, además, no solo con los chicos, hoy en día tenemos más de 90.000 chicos formados por Seibal en inteligencia artificial, pero 5.000 docentes, los docentes tienen que formarse también en estas tecnologías para acompañar el cambio del mundo. El mundo usa a la tecnología y esas son herramientas para nuestra gente. Pero cuando vamos a los chicos que están optando, solo el 13% de los chicos termina formándose de manera de poder seguir una carrera tecnológica. Cuando vamos al interior, al UTEC, los laboratorios de robótica en Rivera, de mecatrónica en Fraivento, son fantásticas. La capacidad de estudiar en el interior, nuestras empresas trabajan muchísimo remoto. Los chicos pueden emplearse en el interior sin necesidades de desarraigarse. Los chicos pueden trabajar, trabajan para el mundo. Una de las cosas que la gente no sabe es que muchas de las cosas que usamos en nuestros celulares, en nuestros computadores todos los días, es hecho por técnicos y por ingenieros uruguayos. Y que además hay gente que pudo haber optado por otra formación, que pudo haber tenido otra inclinación, y que también puede reconvertirse hacia la industria TI. Bien. Amilcar Pedea, presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. Muchísimas gracias por esto. Gracias a ustedes. Muy amable, gracias. Muy bien, nos tenemos que ir, nos dejamos con los compañeros de...